Les damos la bienvenida a la primera parte de la sección 1 del módulo seminario de investigación 1 de la maestría en administración. En la sección 1, idea de negocio y barra diagonal o planteamiento del problema se definirá la mejor forma de investigar, tomando en cuenta los elementos esenciales para tener claro lo que se propone estudiar. Igualmente, se trabajará el tema de lo que no es investigar, para que el estudiante tenga claro lo que no debe hacer cuando plantea realizar una investigación. Es necesario que el estudiante comprenda la diferencia entre investigación científica y método científico. El método científico caracteriza el conocimiento científico. Donde no hay método científico, no hay ciencia. La ciencia es el resultado de aplicar el método científico a problemas resolubles, por lo que la investigación científica es la acción de aplicar el método científico y el método científico. Es un proceso sistemático por medio del cual se obtiene el conocimiento científico basándose en la observación y la experimentación. La investigación se plantea como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. La podemos ver como la herramienta para conocer lo que nos rodea y por ello tiene una serie de características. El principal propósito de una investigación es la búsqueda y generación de conocimiento. Esta necesidad conlleva al planteamiento del problema y por ende los objetivos deben ajustarse al mismo. Una investigación científica debe realizarse en infinidad de procesos profesionales donde se requiera de la exactitud. Este proceso permite que se eliminen errores en cada tarea, permitiendo unos óptimos resultados en cualquiera que sea el caso. Por ello, se definen las etapas o fases de la investigación. Paso 1. Concebir a idea a investigar. Paso 2. Plantear el problema de investigación. En esta sección se muestran algunas especificaciones a lo cual hace referencia cada ítem. Es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estos interrogantes. Algunas veces puede sólo cumplir un criterio. En esta sección se aclara lo que refiere la fase exploratoria en un problema de investigación. Paso 3. Elaboración del marco teórico. Es necesario que el estudiante conozca qué es el marco teórico y cuáles son sus elementos principales o componentes. Dentro de las etapas de la investigación, una vez concluido el marco teórico se establece la metodología a seguir, que autores refieren como marco metodológico, aspectos metodológicos o metodología de la investigación. En esta fase se resumen los pasos a seguir para completar la etapa de la metodología o aspectos metodológicos de una investigación. Resumen de las etapas o fases del proceso investigativo. Para discurrir el que investigar, es fundamental conocer algunos antecedentes sobre el tema en cuestión. Pues existen algunos en los que se ha desarrollado mucha investigación, otros en los que hay investigación y otros muy poco investigados o simplemente no investigados. En las primeras etapas del proceso de investigación, las ideas suelen ser vagas, inexactas, muy abstractas, donde las fuentes desde donde podemos obtener ideas para investigar son la observación periódica de hechos especiales, las experiencias individuales, las simples conversaciones de pasillos, especialmente aquella del último congreso o la del simposio aquel. En este espacio académico, el estudiante podrá diferenciar lo que es una necesidad, un problema y una oportunidad de negocio, lo cual lo enfocará en su tema de investigación. Existen cinco pasos para concebir la idea de investigación. Clarificar qué es el planteamiento del problema. En este apartado se explica cómo concebir la idea u oportunidad de negocio. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.